Una conocida y prestigiosa universidad del país ha realizado una encuesta sobre la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Aparentemente los estadounidenses sí apoyan el proyecto. En Mission Texas, Reina Luna nos dice qué es lo que opinan los residentes. Una encuesta de una universidad de Connecticut encontró que el 52% de los votantes norteamericanos consideran que debe construirse más muro en la frontera con México. Y algunos residentes de la frontera creen que las causas de este hallazgo tienen mucho que ver con la retórica anti-inmigrante, la ignorancia y la falta de sentido humano. No tienen criterio, no tienen sentido humanitario. Pero hay otros que dicen que sí se necesita hacer algo que detenga la llegada irregular de tanto extranjero. Porque hay mucha gente la que hay por el sufrimiento de la gente que viene de fuera. Viene mucha gente. La encuesta también indica que el 44% de los norteamericanos no están a favor del muro. Aquí en la frontera hay quienes dicen que no hay razón para construir más barreras. ¿Para qué poner un muro? ¿Verdad? ¿Por qué no pasa la gente? La gente como quiera pasa. Los inmigrantes siguen cruzando, algunos por arriba y otros por abajo del mismo muro fronterizo. Otros más creen que los culpables de la percepción actual que se tiene de la frontera son los políticos republicanos al estilo del expresidente Donald Trump o del gobernador de Texas, Greg Abbott, que tanto han hablado de que la frontera está abierta. Es el daño que causaron estas mentiras propagadas. Lógico que si hay tanta propaganda del mismo, pues causan que la gente en su temor, porque hacen que la gente ignorante tenga miedo. La encuesta fue conducida en un universo de 1.737 adultos del 12 al 16 de octubre y tiene un margen de error del 2.4%. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV.